Llegó la primavera con todo, y también llegó con información. Información, me atrevo a, bueno, en este momento, abriendo este circo político, con un último momento. Yo venía con una columna armada, la vamos a poder desarrollar, pero hubo una noticia de último momento de hace pocos minutos en la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. El gobierno anunció que Javier Milei en los próximos días va a firmar un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas. ¡Ah, bueno! Pero me la estaban tratando en el Congreso. Exacto. Esta semana empezó el tratamiento en la Comisión de Transporte. Hubo plenario también con Presupuesto y Hacienda de dos proyectos, uno de Hernán Lombardi, del PRO, y otro de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Esta semana recibieron inclusive a Mogueta, el secretario de Transporte de la Nación. Citaron también al titular de Aerolíneas Argentinas, que no fue por motivo de agenda. Se ve que tenía otras cosas más importantes que hacer, pero bueno, no asistió y la comisión quedaba en seguir tratando este tema. Las próximas semanas, de hecho, a la que viene, se contemplaba la visita de sindicalistas y expresidentes de Aerolíneas, con lo cual la discusión ya estaba en movimiento en el Congreso y ahora finalmente el Congreso, ahora el gobierno va a firmar este decreto para dejar sujeto a privatización Aerolíneas Argentinas el quilombo que se viene. Y si antes te estaban parando todo, ahora imagino que va a ser más o no. Claro. De hecho, el otro día Mogueta había dicho que en el año ya contabilizaron nueve medidas de fuerza y estimaban más o menos pérdidas en torno a uno o dos millones de dólares por cada día de medida de fuerza, con lo cual la cosa se está complicando bastante. De hecho, habían denunciado a Viro la otra semana por instigación a la violencia cuando él dijo que la cosa se iba a poner aún mucho peor. Bueno, evidentemente me parece que la semana que viene la gente que tenga vuelos revisen constantemente la aplicación de Aerolíneas Argentinas ¿por qué la cosa se va a poner un poco picante? Es tremendo porque va a terminar pasando esto como una suerte de húmeras, ¿no? Porque entiendo todo el proceso, ya viene un conflicto muy grande con la gente de Aerolíneas, ya mi ley casi que de campaña ya venía con esto, pero lo que termina pasando muchas veces es que los que sostienen un poco el reclamo de los trabajadores son los usuarios. Ahora, cuando a los usuarios se les empieza a dar una sucesión de paros que lo dejan varado, que le complican la vida, es como un arma de doble filo esta, ¿no? Exacto. Porque los paros insistentes, continuos, creo que un tema también con otros sectores de la carga de... Con los maleteros. Con los maleteros. Con los maleteros, sí. Con los intercargos, ahí hay todo un monopolio que está manejado por una sola empresa, o sea, esto trae conflictos también a otras aerolíneas. Entonces, cuando empieza a pasar esto, que los trabajadores se defienden a través de este sistema, muchas veces es como un boomerang, ¿viste? Tirás demasiado de la soga, ¡tac! Y se corta. Y aquellos que te defienden, llega un momento que terminan diciendo, ¿sabes qué? Mirá, jodete. Levanten todo. Claro. Pasarlos por arriba y a otra cosa, porque yo ya estoy cansado de esto. Difícil. Muy difícil. Pero viene muy difícil. Es muy complicado. Bueno, sobre todo también teniendo en cuenta, esto viene fundamentalmente por un reclamo salarial. Pedían, creo que en torno a un 85%, y el gobierno dijo, ¿sabes cuánto te voy a dar de aumento? ¿Cuánto? 0%. Con lo cual, obviamente, se empezaron a generar estas medidas de fuerza. Claro, lo que el gobierno estimaba es que si las medidas de fuerza se hacían cada vez más asiduas, ¿quién iba a comprar pasajes por aerolíneas argentinas? Claro. Así que, bueno, pero la situación es lamentablemente esa. Habrá que ver qué tipo de tratamiento va a tener en la Cámara de Diputados y en el Senado, teniendo en cuenta que ahora está de moda esto de votar a favor o en contra de vetos presidenciales y de DNUs, con lo cual esto va a traer mucha tela para cortar en el Congreso de la Nación. Y otro gran quilombo, con respecto a esto que vos decís de los decretos, digo, más allá de las posiciones de uno y otro, los decretos son muchas veces temas que hace años están o deberían formar parte de una agenda de discusión profunda y la dirigencia política no lo quiere discutir. ¿Por qué? Porque tiene acuerdos con un sector y con otro, entonces lo que hacen es patearlo, patearlo, patearlo. Y el problema de esto es que cuando llega alguien con la decisión tomada, dice, mira, ¿sabés qué? Corto todo. Además, que ya fue parte de la campaña, ¿no? La motosierra. Corto todo y arréglense. Claro. Y entonces el gran problema es que es por sí o por no en cinco minutos. Ya no hay discusión válida. Y esto lo digo entre otras cosas que para mí, lamentablemente, es un tema que se sigue pateando y que tiene que ver con el tema de la libertad sindical y algunas de las discusiones que durante mucho tiempo deberían haber estado. En el año 1984, por un voto, se perdió la sanción de la ley Muchi que planteaba efectivamente un coto a estos procesos mafiosos que se han enquistado en los sindicatos y que llevan a sindicalistas que hace décadas que son los dueños de los sindicatos y que transfieren los sindicatos a sus familiares. Ese sistema mafioso se tenía que haber cortado hace 40 años. Mirá qué casualidad todavía siguen pasando bajo la soga, entre otros, con aval del propio gobierno, ¿no? Porque, al parecer, no quieren tratar una discusión sobre el tema de libertad sindical. Bueno, justamente, esto parece que lo arreglamos, Hernán, pero me diste el pie justo para el tema de la columna de hoy que tiene que ver con una semana llena de contradicciones en el gobierno nacional. La primera tiene que ver con esto, con esta ley de democracia sindical que se iba a tratar esta semana en el plenario de la Comisión de Legislación del Trabajo. Un proyecto que viene ya trabajando desde hace meses, la libertad avanza con el PRO, con el bloque de Pichetto, con la Unión Cívica Radical. De buenas a primeras, el lunes, esto, digamos, la comisión estaba pautada para reunirse el día martes. El día lunes, a la tarde y noche, más o menos, comunican desde el bloque de la Libertad Avanza que no iban a acompañar el dictamen, que se bajaban. Directamente, Alida Ferreira, que es la secretaria de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Libertad Avanza, se comunicó con Martín Tetás, que es el presidente de la comisión, y le dijo que, según trascendió, desde Casa Rosada les habían pedido no firmar el dictamen de mayoría de esta ley de democracia sindical para que no pudiera llegar al recinto. Lo que dice el gobierno es que, en realidad, no quieren sumarse más bardos, porque la semana que viene va a estar complicado con el tema de la marcha universitaria, la marcha federal universitaria del día miércoles, y, recordemos también, la privatización de aerolíneas que estaba en tratamiento hasta hoy en el Congreso, y el presupuesto 2025. No querían sumarse un frente más, esa es la versión oficial, digamos. Ahora, la realidad es que este proyecto de democracia sindical lo presentó nada más y nada menos que Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, cuando habló de las famosas leyes anticasta. O sea que ya era un proyecto que venía dentro del propio gen libertario, y de buenas a primeras, el gobierno se bajó. En su momento tenían contempladas 18 firmas en total para la firma del dictamen, y, obviamente, como la libertad avanza se retiró, se quedaron con 5 diputados menos, y ahí ya no daban los números. Nosotros esta semana, voy a chivear una nota que hicimos esta semana en Código de Barras. ¡Mirá! Sí, con el diputado del PROS, Sergio Capozzi, de Río Negro, que es vicepresidente segundo de legislación del trabajo, nos contó un poco los entretelones de esta situación. El día domingo estaban todos reunidos haciendo la lectura final y las últimas correcciones, porque ya estaba convocada la sesión, la reunión de comisión para el día martes, estaban, obviamente, presentes el domingo representantes de La Libertad Avanza, y, de buenas a primeras, el lunes les avisan que se daban de baja. El diputado lo tildó como una noticia desagradable, y también, obviamente, empezaron a surgir las dudas de si llegó a haber algún acuerdo, finalmente, entre el gobierno y la CGT. No sería la primera vez, recordamos también con la ley bases, por ejemplo, el tema de los bloqueos quedó afuera. Recordarás, Hernán, que nosotros lo tratamos en ese momento, que, bueno, eso finalmente quedó afuera, y ahora, bueno, en este caso es el propio oficialismo quien está dilatando una ley que viene a traer modificaciones muy fuertes, muy importantes, dentro de los sindicatos. Por ejemplo, en primer lugar, prohíbe el descuento obligatorio de las cuotas solidarias. Estos descuentos, obviamente, de parte de los sindicatos, vos, por ser afiliado, que automáticamente te descontaban de tu sueldo. Lo que hace esta ley de democracia sindical es establecer que cualquier descuento deberá tener la autorización expresa del trabajador. Y que también, en cualquier momento, habilita que te descuenten y después se puede bajar cuando quiera. O sea, que realmente sea solidaria. Exacto, que sea un aporte netamente solidario. Lo que hace también esto es prohibir que los gremios puedan recibir ayuda económica de empleadores, organismos públicos, nacionales o extranjeros. Así que se meten de lleno también en el financiamiento de los sindicatos. Un tema súper sensible. Ni hablar de la reelección indefinida. Tremendo, eso es clave. Eso es clave. Súper clave, porque lo que hace es, digamos, asimilar el sistema de votas, de elecciones de los sindicatos al sistema, por ejemplo, presidencial. Pueden tener un mandato de cuatro años los titulares de los sindicatos, tener acceso a poder ser reelegidos en una sola ocasión y después, si quieren volver a ser reelegidos, tienen que esperar un tiempo. Como hizo Cristina Fernández de Kirchner, que ya fue presidenta religiosa en el 2011, después en el 2015 vino Macri, en el 2019 ella pudo volver a ser parte de la fórmula presidencial. Así que, bueno, eso es un tema súper sensible. Hay, corregime si me equivoco Hernán, pero hay titulares de sindicatos que hace más de 40 años que están. Bueno, Barrio Nuevo creo que 47 ya lleva. Guau. Hablamos el otro día de empleados de comercio, Cavalieri también, 40 años, o sea, barbaridad. El caso de Víctor Santamaría es tremendo porque legó el sindicato de su padre. Claro. O sea, el padre era el que conducía el sindicato, lo legó él sin haber barrido una vereda. Esto porque como concepto también es válido, ¿no? O sea, en esa punta estamos. Sí, 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 sí. Podría dar más, ¿eh? Una lista es enorme, ¿eh? La cantidad de 30 años, hay sindicalistas de 30 años, de 25 años, son dueños definitivos. Bueno, pará, fíjate, esta es otra lógica, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, UTE transfirió el sindicato del marido a la esposa. Ah, bueno. Queda todo en franco. Eduardo López a Gracián. Queda todo en franco. Así de simple. Sí. Y también se mete con la cuestión judicial, porque lo que quieren implementar en el tema de los sindicatos es también lo del tema de la ficha limpia, ¿sí? Porque para ocupar un cargo en la conducción, quien se presente no podrá tener inhibiciones civiles o penales, ni condena penal firme. Ahí también se puede ver todo. Suena lógico, ¿o no? Suena lógico. Absoluto. ¿Y en la política después se puede hacer lo mismo? Sí, es el ficha limpia para todos. Exacto. Debería ir para todos. No, digo, lo de las reelecciones, digo, porque también hay gobernadores, intendentes... Y bueno, pero ahí está el problema de la autonomía de cada provincia. Porque, por ejemplo, Gildo Infrán ya lleva... Gildo Infrán empezó como vicegobernador de aquel que después lo tuvo que tumbar para transformarse en gobernador en el 89, prácticamente. Del 89 para acá es gobernador de la provincia. Así de simple. Claro. Y lo mismo ocurre también con las intendencias, que también pueden tener reelección indefinida. Los Rodríguez Sá pasaban de hermano a hermano, ¿no? También. Aguantaban cuatro años porque cambiaban. O sea, gobernaba... Igual Adolfo gobernó, creo que 12 años de corrido o más, pero lo que hacían era, bueno, escúchame, ahora quedate vos, hasta que se pelearon, quedate vos que yo voy de senador. Claro. Y así se derrotaban. Bueno, yo vengo del 3 de febrero, donde tuvimos a Curto desde el 83 al 2015. Claro. Teníamos el mismo intendente que ganaba cada cuatro años. Bueno, en Calafate también, Belloni está, no sé cuántos mandatos hace, y siempre gana, pero... Y en el caso de Santa Cruz, además, como en algún momento también había otras provincias, con la ley de lemas, que es que cada uno va, pero todos con un sello, y el que saca más votos se lleva puesto al otro, entonces es imposible. Incluso hasta superando por mucha cantidad de votos, porque se van sumando todos los que están dentro del lema, ¡paf! Sí, igual este año le salió mal. Creo que lo cortaron ya, me parece. Sí, este año ganó Vidal. Lo cortaron en Santa Cruz, pero ese tipo de armados estrambóticos, Chaco también, con listas paralelas, todas esas maniobras hablan de la autonomía de cada uno de los distritos, lo que define el gobernador, y obviamente después de tantos años, son los que designaron a todos los que están en la Corte Suprema de cada provincia, son los que manejan los parlamentos, hay manera... Nosotros conocemos por lo general acá el sistema DONT de reparto de bancas de acuerdo a las mayorías. Hay muchas discusiones sobre el sistema, pero por lo menos tiene reparto. Hay provincias donde el que gana por un voto de diferencia ya tiene el 50% del poder legislativo, y el otro 50% se reparte de acuerdo a los porcentajes que cada uno haya obtenido, lo que lleva a que de repente gana el oficialismo y tiene prácticamente el 70% de las bancas. Eso le permite elegir quiénes van a ser la lista de quienes ascienden al Poder Judicial y después votados por el rigor del gobernador de turno. Imagínate un gobernador con 30 años como Infran. Es el dueño de todo, o sea, le piden por favor, le piden permiso en la justicia para fallar acerca de algo. Sí, totalmente. Y otro tema muy sensible tiene que ver con lo de las obras sociales, porque también esta ley de democracia sindical se metía con el tema de la democratización de las obras sociales, lo que establece este proyecto de ley es que luego de haber cumplido tres meses de permanencia desde que se inició la relación laboral, un empleado puede cambiar de obra social sin tener la obligación de acceder a la obra social estrictamente del sindicato. También es una fuente de financiamiento súper importante para los sindicatos, con lo cual es muy sensible. Un negocio que le dio la dictadura, Juan Carlos Zonganía, con el decreto 18.610, le transfirió ese gran negocio a los sindicatos y les dio una caja infinita de negocios. Claro, cuando gobierna alguien con afinidad política se sientan en una mesa y negocian bajo soga. Después a la calle para reclamar diferencias económicas sobre las obras sociales. Sí, sí, totalmente. Con lo cual, bueno, una situación bastante contradictoria del gobierno nacional. Lo que nos dijeron también desde la Comisión de Legislación del Trabajo, Tetás lo que hizo fue patear para la semana que viene. Ahora, lo que me dicen es que es muy difícil que esto se trate la semana que viene porque hay otras comisiones ya previstas y parece que va a haber sesión. Con lo cual, lo que nos dijo literalmente el diputado Capocci es que no saben cuándo se va a volver a tratar. Así que esto se puede dilatar. Vaya a saber uno hasta cuándo. Obviamente Tetás salió a criticar al gobierno. Lo que dijo en Twitter fue que no se puede cachetear a Viro para la foto y después acordar con los gordos de la CGT. ¡Epa! ¡Opa! Eso fue lo que dijo Martín Tetás. ¡Se paró de mano! Exacto, sí. Obviamente estaban muy enojados porque ya tenían previsto este tratamiento en la comisión el día martes. En un momento se había dicho que también el PRO se había sumado al rechazo y ellos tuvieron una reunión de bloque y presentaron un comunicado diciendo que ratificaban su apoyo. Muy bien. Así que quedaron solos, en definitiva, los de La Libertad Avanza. Eso fue lo que ocurrió en el Congreso de la Nación. La última contradicción, para cerrar, si les parece, tiene que ver con Milley en la ONU. Mamita, querida. Estuvo áspero. Estuvo, básicamente fue, dio su primer discurso ante las Naciones Unidas y les dijo, no sirven para nada. Básicamente ese fue el espíritu del mensaje. En algunas cosas le doy la derecha. En algunas cosas tiene razón. Bueno, hay cosas que sí, realmente son atendibles de lo que dice. Por ejemplo, es muy loco que en comisiones de derechos humanos estén países como, por ejemplo, Arabia Saudita, donde los derechos de las mujeres están un poquito ahí en veremos. Pero bueno, obviamente lo que él acusaba a Naciones Unidas era de querer imponer una agenda ideológica, una agenda de corte socialista. Teniendo en cuenta esto, ¿no? De la agenda 2030, que la acusan de ser una agenda WOC. Es una palabra que... ¿WOC de cocina? No, es como si fuera... Es una palabra que viene del inglés, del pasado de despertar, porque WOC es despertar. Bueno, es una palabra que empezaron a usar los negros en Estados Unidos por el tema de la disputa, bueno, de los derechos raciales. Y ahora directamente se traspasa a que, por ejemplo, lo WOC es todo lo que tiene que ver con las banderas de la izquierda o del progresismo. Todo lo que tiene que ver con la diversidad, el colectivo LGBT. El WOCismo. El WOCismo, exacto. Bueno, el aborto, el feminismo, bueno, todo eso. Con lo cual tildó de socialistas a los derechos, a las Naciones Unidas. Y anunció que la Argentina iba a no firmar lo que se llama el Pacto del Futuro, que es la sucesión de la Agenda 2030. Es una agenda que trata sobre diferentes temas, obviamente con mucha intervención del Estado, es a lo que mi ley siempre criticó, está en contra. Pero principalmente versa mucho sobre el tema de la inteligencia artificial y sobre la moderación de contenidos en redes sociales. Y a quien no saben con quién se venía de juntar mi ley antes. Elon. Se juntó con Elon Musk, quien ya lo vio tres veces y dijo, mira, yo te digo que sí, te voy a tirar algunos dólares para que no me vengas a molestar más. Ya por lo menos de palabra Elon Musk le habría prometido inversiones. Ahora, mi ley dice que la ONU y el Pacto del Futuro es una agenda socialista. ¿A que no saben qué otros países, además de la Argentina, rechazaron este Pacto del Futuro? Tengo miedo, nene. China. La lista es muy corta porque somos poquitos los países que no nos sumamos. Son Irán, Rusia, Venezuela, Corea del Norte, Bielorrusia y Nicaragua. Evidentemente ahí hubo un error de lectura. Algo pasó porque cómo puede ser que una agenda que mi ley tilda de socialista en realidad no la apoyaron los países que, digamos, a lo que cree Occidente son los países más socialistas y más de izquierda del mundo. Ahí hay una pequeña contradicción del gobierno. También lo que dijo en su discurso fue que la Argentina va a abandonar su postura histórica de neutralidad. Atención con esto si es que nos lleva a algún tipo de consecuencia en el futuro. Él no lo habló específicamente en términos bélicos, pero sí, obviamente, esta postura inclaudicable de la Argentina con Israel. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, sus principales aliados, que son Estados Unidos e Israel, firmaron el Pacto del Futuro, así como el resto de Europa, toda Europa firmó este pacto. Y también la mayoría de Asia, de África y de Oceanía. Así que quedamos en un grupito muy, muy minúsculo junto con, repito, Irán, Rusia, Venezuela, Corea del Norte, Bielorrusia, Nicaragua y ahora también la Argentina. Exacto. Pasa que eso a futuro perjudica a la Argentina, porque los tratados que haga Europa y demás, después comercialmente, si uno no cumple ciertos requisitos, comercialmente te va a afectar. Exacto. Por ejemplo, con el tema... Bueno, firmaste. Sí. Te van a decir. Claro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, con el calentamiento global o las leyes ambientales. Digo, ellos ponen, bueno, no sé, las vacas tienen que estar comiendo pasto específico. Sí. Y vos pusiste que no. Después, si esa vaca no comió ese pasto específico, no te la van a comprar. Es muy acertado lo que decís, Mali, porque, por ejemplo, lo principal o uno de los principales puntos de este Pacto del Futuro tiene que ver con la cuestión medioambiental. Hoy por hoy, cualquier país que quiera exportar materias primas o lo que sea a Europa, tiene que cumplir con cláusulas medioambientales. Claro. Con lo cual, si uno no va en línea con la Agenda 2030, el Pacto del Futuro o el Acuerdo de París sobre el cambio climático, estás un poquito al orden. Claro, y después cuando te quieras arrepentir, vas a tener que ir a cumplir todo eso primero para que después te lo compren. O sea, que vas a estar atrasando hasta que te pongas al día, digamos. Exacto. Es muy curioso porque uno a veces trata de hacer un paralelismo entre el macrismo y el mileísmo, teniendo en cuenta también la sintonía política que tienen. Pero en su momento, a Mauricio Macri jamás se le hubiese ocurrido hacer una cosa así. En su momento, el discurso de Mauricio Macri era, bueno, insertarnos al mundo, al mundo occidental, al primer mundo y demás. Y ahora, en realidad, Milei va absolutamente a contramano y, digamos, camino también a un aislamiento diplomático porque no hubo presidente casi con el cual no se haya peleado solo por resaltar, obviamente, el presidente del gobierno español, Petro, de Colombia o inclusive también el presidente de México. Con lo cual, esto también va en línea con lo que el gobierno empezó a decir. Yo creo personalmente que su discurso es un discurso que fue absolutamente rupturista, que va a ser histórico. No tuvo tanta repercusión a nivel internacional porque evidentemente está pasando con Milei lo que nos pasó con la presentación del presupuesto. Ya no está vendiendo demasiado, pero sí es un discurso realmente rupturista que va a tener mucho cimento, digamos, mucho apoyo en los grupos de ultraderecha del mundo. Porque básicamente lo que Milei quiere es ser un influencer de ultraderecha a nivel mundial y si, en el caso que no gane Trump en Estados Unidos, él va a quedar como el único. Mirá vos, the only one. Está como gobernando para sí mismo, digamos. Él quiere ser un líder mundial. ¿Por qué veo que acercaron copas a la mesa de la radio? Es la gran pregunta de la audiencia. Yo también quiero saber. Teníamos una sed de locos. ¿Puede ser que el señor Nicolás Castillo... Está escabeando. Ah, ahora por eso salen las cosas como salen. Sí, sí, sí. Para contar la realidad argentina, se necesitaba un poco de ayuda. Se necesitaba, sí. Perdón. Aparte le dio un par de picotazos a la botella para la consigna de esta jornada que fue entrar bailando al estudio. Ah, mirá. No sé si lo vieron en redes sociales bailando con su co-keeper, al igual que a nosotros. Así que métanse en Instagram. Qué locura. Bueno, tardes limitadas y poner el rock también lo tienen que hacer. Sí, ahora lo vamos a decir a Natalia. Sí, esperá sentado. Bueno, Nico, te dejamos. Que brindes y que vayas con tranquilidad. Y hablando, entre otras cosas, hace un ratito decíamos que un día como hoy... ¿Qué pasó? Fallecía el negro García loco. Así que bien vale que podamos escuchar algo de él. Dale.